qué tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jatson star y el día de hoy ya ya tenemos disponibles las nuevas recompensas de temporada sé que se las había filtrado en el vídeo de ayer y ya las tenemos disponible pasamos por acá y empezamos aquí con un emote inusual que es como una palomita rosa por acá pasamos a unas pisadas épicas que son como de una trampa tenemos por acá al una skin épica que es el mapache esta ya la habíamos visto ayer y si tenemos completamente gratis al esqueleto negro pone no ir es que de verdad que las filtraciones de ayer fueron espectaculares y si de verdad de verdad de verdad no es un sueño no están regalando la skin mítica del dragón esto jamás lo esperé venir pero qué bien que stumble no esté regalando esta maravillosa esquina así que vamos a jugar una partidita y la vamos a jugar en blood dash legendario y que empiece la partida vamos a ganar gente tenemos que avanzar así que yo vine a ganar no sé cómo andemos en mi primera partida del día así que capaz andamos un poquito botaca pero si jugamos con la cabeza de seguro ganamos que jugar con cabeza aquí bien me están dando una de puños estos amiguitos seguro se están ganando un enemigo conmigo así que trátenme serio eh trátenme serio por acá mucha gente tiene la banana what the fuck tan tira y tira banana hay una de esas bananitas me va a hacer perder qué vamos por acá tranquilidad de verdad que los vídeos que subí ayer fueron cierto en las filtraciones fueron correctas así que ya tenemos una la segunda esquina mítica regalada por stumble no si es la segunda espectacular estumbel me encanta jamás jamás pensé que las esquinas míticas la iban a regalar siempre pensé que eran los más top pues que era lo que más difícil iba a ser conseguirla pero no las están regalando bien mejor para nosotros que llevamos tanto tiempo jugando y no nos regalaban nada ahora si están empezando a a soltar un poquito las esquinas carajo pude haber perdido ayer se murió un montón de gente en esa bomba y bueno segunda ronda y tengo pensado hacer una nueva serie en el canal consiguiendo este dragón mítico así que prepárense gente pues que se viene nueva serie en el canal así que cada día voy a tratar de subir un videíto jugando partiditas hasta conseguir el dragón así que continuamos por acá que la gente anda un poquito loquilla andan zumbando banana como locos y de seguro una de esas banana me puede hacer perder así que aún todavía no identifico quién es el insano de esta partida para eliminarlo porque me la puede poner difícil así que voy a ver quién es el que juega más y tratar de meterle un puñetazo hasta dejarlo fuera porque si no ya saben que no ganamos bien saltamos por aquí continuamos con vida vivito y coleando bien veo que hay muchas esquinas ya de quienes acá es por ahí vi un robot de oro perfecto por acá bueno ya se me murió el de la mítica el cáncer ya se murió no aguanto hasta el final aquí mítica y manquillo el que lo usaba así que la esquina es el jugador bien vamos por aquí por el medio no me toquen no me toquen seamos amigos y bien estamos en la última ronda partida final aquí se decide todo y aún no sé quién es el que me va a poner esto difícil porque yo vine a ganar así que vamos también quería comentarle algo por acá que les pareció el mapa de mister reed no gente eso fue una sorpresa y yo me levanté y vi el anuncio de que se venía un mapa de mister reed y un montón de esquinas hay esquinas hasta de su logo ahí creo que hay como cuatro esquinas de mister veed vestido de diferente forma y de su logo hay como tres está como creo que el logo de mister veed es un tigre entonces está el tigre normal está el tigre de diamante y el tigre creo que con ropa algo así creo que fue lo que vi pero están espectaculares vaya sorpresa nos trae stumbel creo que stumbel se va a volver un juego muy famoso se viene la fama para stumbel hay mucha gente que lo critica porque dice dice que no que la copia de falgai ya esto no es una copia y esto tiene su esencia tiene su personalidad así que stumbel va a volver a hacer lo que fue en el 2020 una verdadera locura la gente va a empezar a jugar de nuevo así que a jugar gente que este va a ser el juego del futuro bien bueno por aquí no se ha eliminado ninguno están todos completitos bien aguanta aguanta muñequito un lugar con sumamente concentración bien me fui muy adelante me fui muy adelante a ver no eso pensé que me iban a a quitar los obstáculos se me quita aquí puño bueno no le pegué ni un puño pero tampoco me lo pegaron también tenía miedo de que me pegaran un puño y me dejaran fuera y no hemos con vida aquí no podemos cometer ningún error hacemos un salto bien y vamos aguantando ya se eliminaron cuatro gente cuatro o sea que quedamos cuantos tres vete al carajo la perrito ano quedan cuatro no juraba que me iba a caer por allá por la parte del frente metí un puño a ver si se caía y que va no se cayó bien vivito y coleando vivito y coleando de aquí no me pegues de aquí ya no me la voy a jugar voy a jugar aquí a ver bien bien se murió por bobo quería hacernos explotar las bombas para morirnos pero al final terminó muriendo él bien estoy jugando muy atrás si juego muy atrás capaz y me gana así que mejor vamos a jugar a calantito vamos a jugar no casi la cago bien pasamos todavía no ganamos dale perrito dale perrito dale perrito no sobrevivas perrito vamos victoria no no las merecíamos jugamos espectacular esto es de aplaudir primera partida y primera ganada venimos duros insanos difícil de que nos ganen somos unos duros de matar así que primera victorita bien reclamamos esto y ya llegamos a la segunda recompensa no lo va a reclamar hasta llegar a lo último de vez en cuando reclamen las gemas porque las gemas si las voy a necesitar pero las recompensas las reclamo a lo último y bueno gente hemos llegado al final del video mis predicciones fueron ciertas fue todo correcto lo que subí ayer y nada no quedé como un mentiroso así que déjenme un like déjenme una suscripción y nada nos vemos en unos días con un nuevo video de StumbleGuys bye bye gente y y y y y y y Gracias por ver el video.